Una gigantesca humareda cubre el barrio. El terrorista suicida activó su carga mortal justo a la hora en la que hay más tráfico en las calles, cuando cientos de personas se dirigen al trabajo. A poca distancia se encuentran las embajadas de varios países, el cuartel general de la OTAN y algunos ministerios. Iba a mi oficina, trabajo para la empresa de comunicaciones Roshan. Estaba en mi auto cuando explotó la bomba. La detonación fue brutal. Uno de nuestros empleados tuvo que ser hospitalizado. Nunca en mi vida había visto una explosión tan terrible. La embajada alemana, que está a 300 metros del lugar del atentado, resultó seriamente dañada. Un empleado de seguridad afgano murió y varios trabajadores sufrieron heridas. Cientos de personas necesitaron atención médica. Muchas fueron atendidas aquí, en el hospital Wazir Akbar Khan. Según el Ministerio de Sanidad, los heridos en estado crítico son numerosos. Nadie ha asumido aún el atentado, si bien a finales de abril, los talibanes iniciaron su anual ofensiva de primavera e incrementaron sus ataques. Gracias. 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 Gracias.